oración a san judas tadeo para conseguir dinero urgente en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san judas tadeo ruega por nosotros san judas tadeo apóstol de cristo y mártir glorioso gran intercesor en todo problema difícil hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia pues me encuentro abatido y atormentado por la falta de medios económicos tú que eres mi santo querido mi bendito patrón y noble protector acoge mi alma y mi cuerpo mi mente y corazón yo humildemente y postraba ante ti te pido por los sagrados corazones de jesús y maría que me dirijas una mirada compasiva y no desprecies mi sentida oración de modo que no se vea vana mi confianza tú que además de tener un singular amor estuviste unido con lazos de parentesco al divino redentor jesús fuente de todo bien y eres poderosa ayuda de los desesperados ruega por mí santo patrón y auxilio mío para que asistido por tu valiosa intercesión puedas recibir pronta y eficaz solución para mis necesidades agobiantes haz que pueda obtener dinero urgente para afrontar los gastos pagos deudas y poder vivir con holgura y tranquilidad haz te ruego con la certidumbre de ser escuchado que consiga lo que tanto necesito menciona lo que necesitas bendito san judas tadeo te honro con especial cariño y devoción alcánzame la presencia y fortaleza de dios protégeme en toda circunstancia que no cese nunca tu ayuda y consuelo obténme por gracia del señor jesús maría y jose liberación prosperidad trabajo y salud haz que el bienestar se instale en mi hogar como expresión de mi afecto y reconocimiento yo te prometo promover tu auténtica devoción y desde ya te agradezco infinitamente tus favores amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén haz esta oración tres días seguidos en la mañana en la tarde y en la noche en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga y y Gracias por ver el video